Todo conforme a la nada Porque la nada lave los ojos El paralelo no tiene propiedad de espejo Pozo sin fondo con seres desdichados como Antojo Ni el arco ni la fecha son certeros Es el arquero Todo conforme a la nada Porque la nada lave los ojos El paralelo no tiene propiedad de espejo Pozo sin fondo con seres desdichados como Antojo Ni el arco ni la fecha son certeros Es el arquero El mundo humano perdidor, el mundo del dinero El mundo que habitamos arrastrado al mismo agujero La parte del todo tiene los mismos números Segmento de realidad que percibimos, ni siquiera realmente lo vemos El perfume embriaga al hombre Pero ni un mínimo al bosque El tornillo precisa un torque La poesía más que palabras agrede Los que más piensan en la vida menos viven Pero creo que nace en cada nueva frase quien escribe Sabemos a dónde vamos porque nadie nos dirige Sabemos lo lejos que podemos llegar porque alguien nos corrige El perfume embriaga al hombre Pero ni un mínimo al bosque Todo necesita un porqué Pero nada un bonde Todo conforma a la nada porque la nada laven los ojos El paralelo no tiene propiedad de espejo Pozos y fondos con seres desdichados como antojo Ni el arco ni la fecha son certedos, es el arquero Todo conforma a la nada porque la nada laven los ojos El paralelo no tiene propiedad de espejo Pozos y fondos con seres desdichados como antojo Ni el arco ni la fecha son certeros, es el arquero El perfume embriaga al hombre Pero ni un mínimo al bosque Todo necesita un porqué Pero nada un bonde Realmente es físico el mundo que vivimos Realmente no es onírico lo que percibimos Siempre se habla de más cuando se habla de libertad Porque realmente nadie ha conseguido ni definirla Quizás porque nunca nadie pudo distinguirla Entre religiones, doctrinas, prejuicios, lujuria Dios no es verdad pero tampoco casualidad El diablo cuenta historias y se le ven tertulias El perfume embriaga al hombre Pero ni un mínimo al bosque El hombre surca desglos en sus caordes El bosque es un porqué, es un donde Todo conforma a la nada porque la nada laven los ojos El paralelo no tiene propiedad espejo Pozos y fondos con seres desdichados como antojo Ni el arco ni la fecha son certeros, es el arquero Todo conforma a la nada porque la nada laven los ojos El paralelo no tiene propiedad espejo Pozos y fondos con seres desdichados como antojo Ni el arco ni la fecha son certeros, es el arquero Cobra Lay beast, let's go crazy El arte es de todo menos cutre Que casco marcas de filos de cóter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El sabio no conoce, solo busca topes El sabio aprende como un caballo y galope Aprende hasta que se dure El tiempo trabaja entonces y hace que dure A la paz se llega luchando Pero al amor no se llega odiando Lo eterno no es eterno por lo que ha durado Ni por lo que está durando Sino por lo que durará sin ser perturbado El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor no hace que escriba pero lo transforma en poesía Que el cielo pelo entre mugre El universo es un río sin ningún sonido Como el mundo en el que vivimos Todo se prostituye por unos céntimos La odisea en el ambivo o pérrimo El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor me hace un rincón en el cielo entre las nubes El amor me reserva en el infierno Una habitación con vistas exuberantes Mi corazón ya tomó bastante Pero parece que a él no le vale El arte es de todo menos cutre Muñecas con marcas de filos de cute Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude Me vi con ella surcando mares Pero sabe que si ella quiere puede marcharse Porque el amor no debe comprarse No debe alquilarse por mucho que fuera base El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor raza extinta, banalidad comprimida El amor con coraza no se protege, se recinta El amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor no hace que escriba pero lo transforma en poesía Terciopelo entre mugre El arte es de todo menos cutre Muñecas con marcas de filos de cute Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva pero provoca que no lo dude El amor no hace que escriba pero lo transforma en poesía Terciopelo entre mugre El amor no hace que viva pero lo transforma en poesía The power's strong, where am I now? I've been in the charts for 18 weeks My bro stay knockin' man out, mate man tap out But he stay on his thing like a beep Bro, I know it's long time, no see But I'm here whenever you need Sat in a band or watchin' snout Weren't good for my mental health The things I see on a daily basis Be on a daily melt Why the hell would I put on a parcel When I made profit off the pain I felt How the fuck these guys gonna date these girls When they can't even pay for their souls Few of these females left me on read back then But I look now, I bet they regret it They used to ask what I do for a living I said that I work in the chemistry I had no money, I weren't embarrassed I'm doing that road in my toy or a Yaris C-Squad Lake tryna cut through traffic Rule number one, don't panic I know they hate that they can't ignore me I'm all over London town It's funny to think that I went OT When I was 16 for a hundred pounds I get girlies, you know True, L-I-M, we don't run them down I coulda get less what they say on the blogs As long as my mom's he proud I keep on tellin' the young bulls grind on quick Cause it's all about timing Bro's on a ped with a brick on him And he's tryna blend in so he's wearin' a high-vis Always tryna get the party tonned That's how I got nicked at Wiley Alright, I told lil' boy when I stepped out of souls It's calm one day on headlight Para un mendigo no significa lo mismo estar vivo que para un rico y sus mil caminos Para un esclavo la libertad es un concepto distinto que para un hombre libre al que un vacío le provoca un estado defensivo La excepción confirma la regla Y mi legión escribe sus letras en vela Cuando desnuda está esa misma alma que se queja Porque todos lo saben porque todos lo saben pero pocos sienten que la muerte se aplica Lo sencillo es solo entre vidas complejas De que sirve el amor aleja si nadie escucha cuando te quejas De que sirve la historia si de mi la princesa se aleja De que vale la existencia si a la otra vida nada te llevas Nada se pone a prueba sin tener claro lo que se comprueba La máquina son más que levas Es el ingeniero que la diseña Y también el mecánico que pone la última pieza Las noches llegan entre días que se apresuran Las heridas vienen pero también personas que las curan Las respuestas en realidad son preguntas No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta No hay duda que no gustas se abre otra ruta La realidad son pinceladas de imaginación El amor no tiene pigmentación Si antes no hubo cimentación El camino tiene orientación El peregrino dirección El amor es la mayor religión El amor es una nación La realidad son pinceladas de imaginación Desde profundidades indescriptibles Desde códigos indescifrables Desde doctrinas inflamables Desde monstruos profundamente cordiales Pobres rechazados aún siendo amables Ricos aceptados aún siendo insoportables Pobres rechazados aún siendo humildes Ricos integrados aún siendo despreciables El camino, solo el camino decide No es cuestión de amores o actrices Todo conjunto comparte directrices El individuo consigue verdades Aunque sean frágiles Por tanto el individuo sabe más Que el conjunto de lo que se dice Y sin embargo debe saber menos Como un lince Mi dirigible a relaciones inservibles Nunca se dirige Siento que estos escritos Son idénticos a los que hacía a los quince La realidad son pinceladas de imaginación El amor no tiene pigmentación Si antes no hubo cimentación El camino tiene orientación El peregrino dirección El amor es la mayor religión El amor es una nación La realidad son pinceladas de imaginación Seguro de mí mismo Seguro de mí mismo Si hay un muro no una pradera En la disciplina estricto En la dirección En la que ella quiera Lo mismo de doncella que de quimera Pero más de guerrera que de princesa Rudos al final fueron damisielas Y esos de aguas lejanas Libraron migueras mientras Mientras mantas eran bordadas con leyendas Y eran hechas de una seda venida de tierras lejanas El cielo entero lo tapaba una carpa Y el océano entero conformaba una barca La tierra era una partícula de polvo y escarcha El universo era una cánica que un niño ponía en marcha La realidad son pinceladas de imaginación El amor no tiene pigmentación Si antes no hubo cimentación El camino tiene orientación El peregrino dirección El amor es la mayor religión El amor es una nación Desde profundidades indescriptibles Desde códigos indescifrables Desde doctrinas inflamables Desde monstruos profundamente cordiales Pobres rechazados aún siendo amables Ricos aceptados aún siendo insoportables Pobres rechazados aún siendo humildes Ricos integrados aún siendo despreciables Del camino solo el camino decides Luego es cuestión de amores o actrices Todo conjunto comparte directrices El individuo consigue verdades aunque sean frágiles Por tanto el individuo sabe más que el conjunto de lo que se dice No importa el amor en el desierto En el mar, en la ciudad, en el templo Importa más el amor que el ser amado Importa más el ser amado que el amor que lo ha creado Importa el amor en el desierto En el mar, en la ciudad, en el templo Importa más el amor que el ser amado Importa más el ser amado que el amor que lo ha creado Importa el amor o solo hacia donde se dirige Importa más cuando es incorregible O cuando se vuelve completamente invisible Importa el amor o solo lo que de él se percibe Importa el amor cuando es irrompible O cuando es tan irrelevante como un chiste Importa el amor solo cuando es invencible O también cuando con sangre de la soledad escribe Importa el amor como para afirmarlo O es suficiente sentir el corazón encadenado Importa el amor en tiempos de verdes grados O solo cuando el mundo está devastado Importa el amor o solo su sabor Importa el dolor o solo su labor Importa el amor aunque no se vea Importa el amor aunque no se comprenda Importa el amor si no da coraje y valor Importa el amor si no da calor Importa el amor en días fríos y lluviosos Importa el odio en días calurosos Importa el amor aunque venga de un foso Importa el amor porque el que siente el oso Es el mismo que el que siente el lobo Y no dista penas del que siente el ciervo Cuando observa por sus ojos Importa el amor si no es uno solo Si como colores hay mil tonos Importa el amor si es único e idéntico A todo lo que sucede en el corazón hermético Importa el amor si no es uno solo Importa el amor si no da crece El mar no se seca, en otro lugar nace, el mar no se oculta, pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerque. El mar no engulle, sigue ley e elegidas en una especie de psique, el mar no se inunda, crece, el mar no se seca, en otro lugar nace. El mar no se oculta, pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerque. El mar no engulle, sigue ley y elegidas en una especie de psique El mar no se inunda, crece, el mar no se seca, en otro lado nace El mar no se oculta, pero para llegar al otro lado puede que la muerte se te acerque Hecatombes, robles en ciudades, orbes en catedrales, criptas y pasajes Y pobres en un infierno de dementales, el mundo se maquilla buscando corazones de los que hacer sangre Para las ideas levantan muros, para el mal de los brujos lanzan conjuros conjeturos Pero no aventuro, me apresuro, porque voy lento perdido en lo nocturno El curandero no cura diagnóstica y busca lo mejor aunque la idea sea diagnóstica Pesa mil toneladas en la carótida, busque una sociedad humana, solo hay una robótica Direcciones perpendiculares cuánticas, rumbos paralelos, vértices infinitos, matemáticas Libros y libros entre páginas dramáticas, numerología sarcástica pero clásica Cuevas esbeltas, ciudades inmundas, senderos y senadores porque el mar no se inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna, Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una duna Cuevas esbeltas, ciudades inmundas, senderos y senadoras porque el mar no se inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna, Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una duna En la galaxia no hay magia pero es mágica, la vida gira pero el tiempo la vuelve a herida La vida negra, la acnida, plácida, el científico en casualidades aritméticas Periferias y centro céntricas, poemarios que más que poesía son métrica Leyes que se alejan mucho de la ética, la definiría como la mente de bien y su estética En cielos características intrínsecas de infierno, el infierno desde milenios inspirando versos Con los dioses escribiendo estrofas, con el demonio buscando una estufa El mar no se inunda, crece, el mar no se seca, en otro lugar nace El mar no se oculta, pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerque Cuevas esbeltas, ciudades inmundas, senderos y senadores porque el mar no se inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna, Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una cuna Cuevas esbeltas, ciudades inmundas, senderos y senadoras porque el mar no se inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna, Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una cuna Cuevas esbeltas, ciudades inmundas, senderos y senadores porque el mar no se inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna, Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una cuna Cuevas esbeltas, ciudades inundas, senderos y senadoras porque el mar nos inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una cuna Borrachos pueden ser intelectuales e intelectuales borrachos buscando altares No puedo cuidar de mares que ya son grandes Ni puedo revivir los que murieron a manos de los internacionales Potenciales electroquímicos, espacios oníricos Releo poemas antiguos y son cíclicos La verdad en lo verídico sin anuncios Siempre habrá un refugio El desierto albergó un día un mar que olvidó su reputación El infierno no solo traía frío, también inspiración Una disección del bien y el mal en cada inspiración Un suspiro no tiene dirección y rumbo pero nega a cualquiera en cualquier localización Agua de mar A veces parece esto Afganistán He visto las machetes y demás Se riega al barriga agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Pistolas, machetes y demás Sería galvánica, potencial en la balística Geometría artística, poesía analítica La praxis en la cuántica El nexo en la matemática Eternidades en segundos Infinito en el mundo Basculo con el yugo Seguro busco algo entre tanto humo Encuentro entre claridad todo difuso Pero entre neblina puedo mantener el pulso En el zulo hablo del mundo En el mundo hablo con los vagabundos Se riega al barriga agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán He visto las machetes y demás Se riega al barriga agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal Se riega al barriga agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un altar A veces parece esto Afganistán Pistolas, machetes y demás 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 El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbado El verso que solo ve los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbado El verso que solo ve los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado Dragones surcando los mares A lomos micales y con un corazón indomable Dragones a alturas inalcanzables, dragones que también son madres Para desobedecer, obedecer, para fotografiar el atardecer Para amarrar, dejar ir, para amar, no huir Para alimentar, desnutrir, para orientar, no decidir Para saquear, producir, para blanquear el porvenir El universo balanceado que no equilibrado, el beso en un atardecer al sol tumbados El verso que solo ven los perturbados, el sexo que cultiva pero no es cultivado Para mi escribir es como latir, y existir es amarte a ti El arte por sí solo puede vivir La vida está llena de dolor y finales sin fin La vida es un ring y tú debes salir vivo de allí Sobrevivir no es vivir, pero las dos son existir Nadie debe decidir por ti Pero si no te aconsejan, lo más seguro es que te puedas herir En algunos cerebros solo hay serrín Y en algunos corazones, pues nada por ahí Porque era el caer, ahora el caír En Dios hay maldad, como en Caín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me puede sobornar, tus heridas las siento como mías La verdad, porque te amo aunque si lo digo Pueda sonrojar, tienen ficha mía en el Mossad Pero todos sabemos la historia de David y Goliat Poco a poco, mentira tras mentira La verdad puede hilar, lo peor de todo que me da igual Pero me veía en el Mossad Hago temas que parecen magia, hago magia en teoremas y galaxias Estos poemas, estos poemas, estos poemas nacen de una hoguera Se acomodan a la guerra más longeva Hago temas que parecen magia, hago temas que parecen magia Hago magia en teoremas y galaxias Estos poemas, estos poemas, estos poemas, estos poemas nacen de una hoguera Se acomoda a la guerra más longeva Leyes contra las que queréis y es la falta de llaves No seré yo quien diga que no sirve una puerta que no se abre Es un pecado una tierra que no se la abre Pero me da igual y que el río siga su cauce Escribiendo bajos auces llorones Esquivando escuadrones y fauces El amor es la muerte o mil flores No es casualidad que un río solo en lo alto nace Hago temas que parecen magia Hago magia en teoremas y galaxias Fabrico lentitudes en la inercia Acumulo identidades en la conciencia Hago temas que parecen magia Hago magia en teoremas y galaxias Hechiceros y brujas en la contienda Demonios con brújulas para no perderse en la senda Hago temas que parecen magia Hago magia en teoremas y galaxias Estos poemas nacen de una hoguera Se acomodan a la guerra más longeva Hago temas que parecen magia Hago magia en teoremas y galaxias Estos poemas nacen de una hoguera Se acomoda a la guerra más longeva El amor en un mundo frío es una corrección De un dios despistado con su creación El amor es el mismo para un mendigo O para un rico O para un mortal O un dios bendecido El amor llena el vacío que deja la vida Por eso nació primero ella Y luego él al siguiente día Porque sin amor el vacío en él todo consistía Y el amor también es nada Y ese puesto a ella le correspondía El amor confunde a la seguridad Engaña la certeza Identifica la ambigüedad El amor es luz y también oscuridad El amor dista de la verdad Pero habita en su tempestad El amor confunde a la seguridad Engaña la certeza Identifica la ambigüedad El amor es luz y también oscuridad El amor dista de la verdad Pero habita en su tempestad Por amor se libraron guerras Se cavaron trincheras Se escribieron poemas Se descifraron teoremas El amor es un emblema O una oscuridad que nunca merma Una luz que te ciega O un tren que nunca llega El amor tiene reglas Pero nadie las enseña El amor tiene normas Pero siempre están fuera de hora El amor es razón de ser del poeta O motivo para el suicida Que cae a la acera El amor inspira O a las ideas cercena El amor da esperanza O es camino a alguna trena El amor confunde a la seguridad Engaña la certeza Identifica la ambigüedad El amor es luz y también oscuridad El amor dista de la verdad Pero habita en su tempestad El amor confunde a la seguridad Engaña la certeza Identifica la ambigüedad El amor es luz y también oscuridad El amor dista de la verdad Pero habita en su tempestad El amor en un mundo frío Es una corrección De un Dios despistado con su creación El amor es el mismo para un mendigo O para un rico O para un mortal O un Dios bendecido El amor llena el vacío Que deja la vida Por eso nació primero Ella y luego él al siguiente día Porque sin amor el vacío En el todo consistía Y el amor también es nada Y ese puesto a ella le correspondía El amor no tiene explicación Porque parece serlo para todo Sin excepción El amor no existe ninguna predicción La deriva es la más cercana a mi opción La deriva es la más cercana a mi opción La deriva es la más cercana a mi opción La deriva es la más cercana a mi opción La música nos gusta No hay error que nos enseñe para que mañana no se produzca No hay camino que a solo un par de caminantes se reduzca Mi hermano entra en la pugna Busca lo mismo que toda su columna La sabiduría no es eterna pero algo dura La especie la conserva con un método que llama escritura El cuervo de tres ojos calesí Fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Osiris O emperatrices como Nefertiti Para un mendigo no significa lo mismo Estar vivo que para un rico y sus mil caminos Para un esclavo la libertad es un concepto distinto Que para un hombre libre al que un vacío Le provoca un estado depresivo La excepción confirma la regla Y mi legión escribe sus letras en vela Cuando desnuda está esa misma alma que se queja Porque todos lo saben pero pocos sienten que la muerte se acerca Los sencillos oro entre vidas complejas ¿De qué sirve el amor alejas si nadie escucha cuando te quejas? ¿De qué sirve la historia si de mí la princesa se aleja? ¿De qué vale la existencia si a la otra vida nada te llevas? Nada se pone a prueba sin tener claro lo que se comprueba La máquina son más que levas Es el ingeniero que la diseña Y el mecánico que pone la última pieza Las noches llegan entre días que se apresuran Las heridas vienen pero también personas que las curan Las respuestas en realidad son preguntas No hay duda que no gusta si abre otra ruta El cuervo de tres ojos cares Fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Siris O emperatrices como Nefertiti El cuervo de tres ojos caes Fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Siris O emperatrices como Nefertiti El cuervo de tres ojos cares El amor en un mundo frío es una conexión Y un Dios despistado con su creación El amor es el mismo para un mentir Para un hijo, para un mortal, un Dios bendecido El amor en un mundo frío es una conexión Y un Dios despistado con su creación El amor es el mismo para un mentir O para un rico, para un mortal, un Dios bendecido El amor es razón de ser el poeta Un motivo para el suicida que cae a la acera El amor inspira ahora las ideas cercenas El amor da esperanza, os camino alguna trena El amor no tiene explicación Porque parece serlo para todos sin excepción El amor no admite ninguna predicción La deriva es la más cercana dirección El amor llena el vacío que deja la vida Por eso nació primero ella y luego él al siguiente día Porque sin amor el vacío en el todo consistía Y el amor también es nada y ese puesto a ella le correspondía El amor llena el vacío que deja la vida Por eso nació primero ella y luego él al siguiente día Porque sin amor el vacío en el todo consistía Y el amor también es nada y ese puesto a ella le correspondía El amor en un mundo frío es una corrección Y un Dios despistado con su creación El amor es el mismo para un vértigo O para un rico, para un mortal, un Dios bendecido El amor en un mundo frío es una corrección Y un Dios despistado con su creación El amor es el mismo para un vértigo O para un rico, para un mortal, un Dios bendecido ¡Suscríbete al canal! El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque El tornillo precisa un torque, la poesía más que palabras es sangre El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque El tornillo precisa un torque, la poesía más que palabras es sangre El mundo humano perdido en el mundo del dinero El mundo que habitamos arrastrado al mismo agujero La parte y el todo tienen los mismos números El segmento de realidad que percibimos, ni siquiera realmente lo vemos Todo conforma a la nada porque la nada la ve los ojos El paralelo no tiene propiedad de espejo Pozo sin fondo con seres desdichados como antojo Y el arco ni las flechas son certeros, es el arquero El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque El hombre surca desgloses, busca orbes, el bosque es un porqué, es un dónde El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque El tornillo precisa un torque, la poesía más que palabras es sangre El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque El tornillo precisa un torque, la poesía más que palabras es sangre Los que más piensan en la vida menos viven Pero creo que nace en cada nueva frase quien escribe Sabemos a dónde vamos porque nadie nos dirige Sabemos lo lejos que podemos llegar porque alguien nos corrige El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque Todo necesita un porqué, pero nada un dónde El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque Todo necesita un porqué, pero nada un dónde El arte es de todo menos putre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El arte es de todo menos putre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El amor no hace que escriba, pero lo transforma en poesía La terciopelo entre mugre El universo es frío sin ningún sonido Como el mundo en el que vivimos Todo se prostituye por unos céntimos La odisea en el ambiguo paupérrimo El amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El amor me hace que viva, pero provoca que no lo dude El amor me hace que viva un rincón en el cielo entre las nubes El amor me reserva en el infierno Una habitación con vistas exuberantes El arte es de todo menos putre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El arte es de todo menos putre Muñecas con marcas de filos de cúter Mañana cuando me vaya que por el amor me busquen Porque el amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El amor no hace que viva, pero provoca que no lo dude El amor me hace un rincón en el cielo entre las nubes El amor me reserva en el infierno una habitación con pistas exuberantes Mi corazón ya tuvo bastante pero parece que a él no le vale Me vi con ella surcando mares Pero sabe que si ella quiere puede marcharse Porque el amor no debe comprarse No debe alquilarse por mucho que fuera pase El amor no hace que viva Pero provoca que no lo dude El amor raza extinta, banalidad comprimida El amor con corazas no se protege, se precinta El amor no hace que viva Pero provoca que no lo dude El amor raza extinta, banalidad comprimida El amor con corazas no se protege, se precinta Para un mendigo no significa lo mismo Estar vivo que para un rico y sus mil caminos Para un esclavo la libertad es un concepto distinto Que para un hombre libre algo vacío le provoca un estado depresivo La excepción confirma la regla Y mi legión escribe sus letras en vela Cuando desnuda está esa misma alma que se queja Porque todos lo saben pero pocos siente que la muerte se acerca El cuervo de tres ojos cales y fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Osiris o emperatrices como Nefertiti Lo sencillo es oro entre vidas complejas ¿De qué sirve la moraleja si nadie escucha cuando te quejas? ¿De qué sirve la historia si de mi la princesa se aleja? ¿De qué sirve la historia si de mi la princesa se aleja? ¿De qué sirve la existencia hacia la otra vida? Nada te llevas Nada se pone a prueba sin tener claro lo que se comprueba La máquina son más que levas Es el ingeniero que la diseña Y el mecánico que pone la última pieza El cuervo de tres ojos cales y fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Osiris o emperatrices como Nefertiti El cuervo de tres ojos cales y fiestas con menos cerebros que confeti Pirámides entre dioses como Osiris o emperatrices como Nefertiti Las noches llegan entre días que se apresuran Las heridas vienen pero también personas que las curan Las respuestas en realidad son preguntas No hay duda que nos gusta si abre otra ruta No hay dolor que no sane si descubre una gruta No hay amor que duela si la música nos gusta No hay error que no enseñe para que mañana no se produzca No hay camino que a solo un far de caminantes se reduzca Mi hermano entra en la pugna Busca lo mismo que toda su columna La sabiduría no es eterna pero algo dura La especie la conserva con un método que llama escritura La 사랑 de Dios No hay una gran gala La charla con Emma Mall mirror Difícil No hay allí Estaría Lá Con No hay lele Lo No, 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 no No, 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 no No, 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 no El amor es la mayor religión El amor es una nación El camino, solo el camino decides Luego es cuestión de amores o actrices Todo conjunto comparte directrices El individuo consigue verdades aunque sean frágiles Por tanto el individuo sabe más que el conjunto de lo que se dice Sin embargo debe saber menos Como un lince y dirigible a relaciones inservibles Nunca se dirige Siento que estos escritos son idénticos que a los 15 La realidad son pinceladas de imaginación El amor no tiene pigmentación Si antes no hubo cimentación El camino tiene orientación El peregrino dirección El amor es la mayor religión El amor es una nación La realidad son pinceladas de imaginación El amor no tiene pigmentación Si antes no hubo cimentación El camino tiene orientación El peregrino dirección El amor es la mayor religión El amor es una nación Seguro de mí mismo si hay un puro en una pradera En la disciplina estricto en la dirección La que ella quiera Lo mismo de doncella que de quimera Pero más de guerrera que de princesa Rudos al final fueron camiselas Y esos de aguas lejanas Liraron mil guerras mientras Mientras mantas eran bordadas con leyendas Y eran hechas de una seda venida De tierras lejanas El cielo entero lo tapaba una carpa Y el océano entero conformaba una barca La tierra era una partícula de polvo y escarsa El universo era una canica De un ignófonía en marcha No importa el amor o solo hacia donde es sensible No importa más cuando es inconectible O cuando se vuelve completamente invisible No importa el amor o solo lo que de él se percibe No importa el amor o solo hacia donde es sensible No importa más cuando es incorrecible O cuando se vuelve completamente invisible No importa el amor o solo lo que de él se percibe No importa el amor cuando es inlomente O cuando es tan relevante como un chiste No importa el amor o solo cuando es invencible No importa el amor o también cuando es sangre de la soledad No importa el amor en el desierto En el mar o en la ciudad o en el templo No importa más el amor que el ser amado No importa más el ser amado que el amor que lo ha creado No importa el amor como para afirmarlo O es suficiente sentir el corazón encadenado No importa el amor en tiempos de verdes prados O solo cuando el mundo está devastado No importa el amor o solo su labor No importa el dolor o solo su labor No importa el amor aunque no se vea No importa el amor aunque no se comprenda No importa el amor o solo hacia donde se vive No importa más cuando es incorregible O cuando se vuelve completamente invisible No importa el amor o solo lo que de él se percibe No importa el amor o solo hacia donde se vive No importa más cuando es incorregible O cuando se vuelve completamente invisible No importa el amor o solo lo que de él se percibe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las ideas levantan muros Para el mal de los brujos las dan conjuros Conjeturo pero no aventuro Me apresuro porque voy lento Perdido en lo nocturno El curandero no cura, diagnostica Y busca lo mejor aunque la idea sea angóstica Pesa mil toneladas en la carotida Busca una sociedad humana Solo hay una robótica Direcciones perpendiculares Cuánticas Rubos paralelos, vertices infinitos, matemáticas Libros y libros entre páginas dramáticas Numerología sarcástica Pero clásica El mar no se inunda Crece El mar no se seca En otro lugar nace El mar no se oculta Pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerche El mar no engulle Sigue leyenda y equidad En una especie de psique El mar no se inunda Crece El mar no se seca En otro lugar nace El mar no se oculta Pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerche El mar no enguye si que le llegue regida por una especie de psique En la galaxia no hay magia pero es mágica La vida gira pero el tiempo la vuelve ávida La vida negra araclida plácida El científico en casualidades aritméticas Periferias y centro céntricas Poemarios que más que poesía son métrica Reyes que se alejan mucho de la ética La definiría como la mente de bien y su estética En cielos características intrínsecas de infierno El infierno desde milenios inspirando versos Con los dioses escribiendo estrofas Con el demonio buscando una estufa Cuevas esmeltas, ciudades inmundas Seteros y senadoras porque el mar nos inunda El océano se seca para volver a nacer en otra duna Dios nació de la nada pero el diablo tuvo una cuna Hecatombes, robles en ciudades Orbes en catedrales, pintas y pasajes Y pobres en un infierno de dementales El mundo se maquilla buscando corazones de los que hacen sangre El mar no se inunda, crece El mar no se seca, en otro lugar nace El mar no se oculta pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerque El mar no huye y sigue leyes regidas en una especie de psique El mar no se inunda, crece El mar no se seca, en otro lugar nace El mar no se oculta pero para llegar al otro lado puede que la muerte se acerque El mar no enguye, sigue leyendo equidad por una especie de chique El mar no enguye, sigue leyendo equidad Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán, pistolas, machetes y demás Potenciales electroquímicos, espacios oníricos Le leo poemas antiguos y son cíclicos En la verdad, en lo verídico, sin anuncios Siempre habrá un refugio El desierto alberga un día un mar que olvidó su reputación El invierno no solo traía frío, también inspiración Una disección del bien y el mal en cada inspiración Un suspiro no tiene dirección Ni rumbo pero niega cualquiera en cualquier localización Agua de mar, serie galvánica Púas en otra mar, trayectorias erráticas Poesía trágica en apariencia pero solo poética Seria galvánica, agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán, pistolas, machetes y demás Agua de mar, serie galvánica, agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán, pistolas, machetes y demás Agua de mar, serie galvánica Púas en ultramar, trayectorias erráticas Poesía trágica en apariencia pero solo poética Solo es para científicos esta métrica Seria galvánica, potencial en la balística Cometría artística, poesía analítica La praxis en la cuántica El nexo en la matemática Eternidades en segundos Infinitos en mundos Basculo con el yugo Seguro busco algo entre tanto humo Encuentro entre claridad todo difuso Pero entre neblina puedo mantener el pulso En el zulo hablo del mundo En el mundo hablo con los vagabundos Se llega galvánica, agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán, pistolas, machetes y demás Se llega galvánica, agua de mar Círculos en un altar, vínculos en un fractal A veces parece esto Afganistán, pistolas, machetes y demás Borrachos pueden ser intelectuales E intelectuales borrachos buscando altares No puedo cuidar de mares que ya son grandes Ni puedo revivir los que murieron a mano de multinacionales Se llega galvánica, potencial en la balística Geometría artística, poesía analítica La praxis en la cuántica El texto en la matemática, física, teórica Agua de mar, se llega galvánica Búas en ultramar, trayectorias erráticas Poesía trágica en apariencia pero solo poética Solo es para científicos esta métrica El texto en la matemática El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbados El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbados El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado Para mí escribir es como latir Y existir es amarte a ti El arte por sí solo puede vivir La vida está llena de dolor y finales sin fin La vida es un rin y tú debes salir vivo de allí Sobrevivir no es vivir pero las dos son existir Nadie debe decidir por ti Pero si no te aconsejan lo más seguro es que te puedas seguir El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbados El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbados El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva pero no es cultivado En algunos cerebros solo hay serrín Y en algunos corazones pues nada por ahí Porque era el caer, ahora el caí En Dios hay maldad, como en Caín Sonando en graves, impecable en el violín Surcando tonos suaves y dejándoles rebufo o yin Mitología nórdica, Torodín Catedrales góticas, el mundo es un polvorín El universo balanceado, que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbado El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva, pero no es cultivado El universo balanceado, que no equilibrado El beso en un atardecer al sol tumbado El verso que solo ven los perturbados El sexo que cultiva, pero no es cultivado Porque era el caer, ahora el caí En Dios hay maldad, como en Caín Sonando en graves, impecable en el violín Surcando tonos suaves y dejándoles rebufo o yin Surcando tonos suaves y dejándoles rebufo o yin Y en Dios contra las que creen Es la falta de llave, no seré yo quien diga que no sirve la puerta que no se abre. Es un pecado en la tierra que no se la abre, pero me da igual y que el río siga su cauce. Escribiendo bajo sauces y olores, esquivando escuadrones y sus fauces. El amor es la muerte o mil flores, no es casualidad que un río solo en lo alto nace. Hago temas que parecen magia, hago magia en teoremas y galaxias. Fabrico lentitudes en la inercia, acumulo identidades en la conciencia. Hago temas que parecen magia, hago magia en teoremas y galaxias. Hecho temas que parecen magia, hago magia en teoremas y galaxias. Estos poemas nacen de una mirada y se acomodan a la rebra más lucea. Ellos piensan que es un sentimiento, pero eso no aleva de una máquina con miles más como ella. El cielo no tiene piedad, el infierno griza, la piel se eriza, la bandera sobre poesía se iza. Lo mío no se mercantiza, pero legal es pa' chobar. Tienen orden en el pentágono de abrir expedientes y no cimentar. Tu sonrisa en cualquier momento me puede sobornar. No se herida las historias mías, porque te amo, aunque si lo digo me puedas arrojar. Tienen ficha mía y no me posan, pero todos saben la historia de David y Goliath. Poco a poco, mentira tras mentira, la verdad puede hilar. Lo peor de todo, que me da igual, pero me veía la obligación de descifrar. Leyes contra las que quereyes, la falta de llaves. No sé yo quien diga que no sirve una puerta que no se abre. Hago temas que parecen magia, hago magia, en teoremas y balansias. Estos poemas nacen de una hoguera, se acomodan a la guerra más no se va. Hago temas que parecen magia, hago magia, en teoremas y balansias. Estos poemas nacen de una hoguera, se acomodan a la guerra más no se va. Hago temas que parecen magia, hago magia, en teoremas y balansias. Fabrico lentitudes en la inercia, acumulo identidades en la conciencia. El amor confunde a la seguridad, engaña la certeza y gratifica la ambigüedad. El amor es luz y también oscuridad. El amor dista de la verdad, pero habita en su tempestad. Por amor se libraron guerras, se cavaron tan trinceras. También se escribieron poemas, al igual que se descifraron teoremas. El amor es un tema, o una oscuridad que nunca mermá. Una luz que te ciega, o un tren que nunca llega. El amor tiene reglas, pero nadie las enseña. El amor tiene normas, pero siempre está fuera de hora. El amor confunde a la seguridad, engaña la certeza y identifica la ambigüedad. El amor es luz y también oscuridad. El amor dista de la verdad, pero habita en su tempestad. El amor confunde a la seguridad, engaña la certeza y identifica la ambigüedad. El amor es luz y también oscuridad. El amor dista de la verdad, pero habita en su tempestad. El amor es razón del ser del poeta, o motivo para el suicida que cae a la acera. El amor inspira con las ideas tercera. El amor, la esperanza, sos camino a alguna trena. El amor no tiene explicación, porque parece serlo para todos sin excepción. El amor no admite con una predicción, la deriva es la más cercana dirección. El amor, la esperanza, sos camino a alguna trena. Palabra sangre, el perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. El tornillo precisa un torque, la poesía más que palabra sangre. El mundo humano perdido en el mundo del dinero, el mundo que habitamos arrastrado al mismo agujero. La parte del todo tiene los mismos números y cemento de realidad que perdimos. Ni siquiera realmente lo vemos, todo conforme a la nada porque la lágrima en los ojos. El paralelo no tiene propiedad de espejo, pozo sin fondo con seres desechados. Como antojo, ni el arco, ni la fecha, son incendiosos. El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. El hombre surca desglose, busca orbes. El bosque es un porqué, es un dónde. El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. El hombre surca desglose, busca orbes. El bosque es un porqué, es un dónde. Realmente es físico el mundo que vivimos, realmente no son ni ni con lo que percibimos. Siempre se habla de más cuando se habla de libertad, porque realmente nadie ha conseguido definirla. Quizás porque nunca nadie pudo distinguirla entre religión, doctrina, prejuicio y luculia. Dios no es verdad, pero tampoco casualidad. El diablo ponte historias y se le ven tertulias. El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. Todo necesita un porqué, pero nada un dónde. El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. Todo necesita un porqué, pero nada un dónde. Los que más piensan en la vida menos viven, pero creo que nace en cada nueva frase. El perfume embriaga al hombre, pero ni un mínimo al bosque. El hombre surca, desglose, busca orbes. El bosque es un porqué, es un dónde. Dramones, subcando los mares. A los cosmicales y con un corazón indomable Dragones alturas inalcanzables Dragones que también son madres Para desobedecer, obedecer Para fotografiar el atardecer Para amarrar el jardín Para amar, no huir Para alimentar, desnutrir Para orientar, no decidir Para saquear, no lucir Para blanquear, el porvenir El universo balanceado que no equilibrado El beso en un atardecer al sol pufados El verso que solo ven los perturbados El ser sustentivo, pero no es activado Dragones buscando los mares A los cosmicales y con un corazón indomable Dragones alturas inalcanzables Dragones que también son madres Dragones buscando los mares A los cosmicales y con un corazón indomable Dragones alturas inalcanzables Dragones que también son madres Para mí escribir es como latir Y existir es amarte a ti El arte por sí solo puede vivir La vida está llena de dolor y finales sin fin La vida son líneas y tú debes salir vivo de aquí El sobrevivir no es vivir, pero las dos son existir Nadie quiere decidir por ti Pero si no te aconsejas lo más seguro es que te puedas herir En algunos cerebros solo hay seguir Y en algunos corazones pues nada por ahí Porque era el caer, ahora el caí En Dios hay maldad Como el caí Dragones buscando los mares A los cosmicales y con un corazón indomable Dragones alturas inalcanzables Dragones que también son madres Dragones buscando los mares A los cosmicales y con un corazón indomable Dragones alturas inalcanzables Dragones que también son madres Sonando en graves, impecable en el violín Y sus cantos sonos suaves y dejándone de un follín Mitología nórdica, Torodín Catedrales góticas, el mundo es un polvorín Sonando en graves, impecable en el violín Y sus cantos sonos suaves y dejándone de un follín Mitología nórdica, Torodín Catedrales góticas, el mundo es un polvorín No importa el amor, aunque venga de un fuso No importa el amor, porque el que siente los ojos Es el mismo, el que siente el lobo Y no dista penas del que siente el ciervo cuando observa por sus ojos No importa el amor, si no da coraje y valor No importa el amor, si no da calor No importa el amor, el día hay un día o sin lluvias No importa el odio, el día es que a duros usan No importa el amor, si no es uno solo Si pongo colores, hay miento no sé No importa el amor, si es único e idéntico A todo lo que sucede en el corazón hermético No importa el amor, el que venga de un fuso No importa el amor, porque el que siente los ojos Es el mismo, el que siente el lobo Y no dista penas del que siente el ciervo cuando observa por sus ojos No importa el amor, el que siente el ciervo cuando observa por sus ojos No importa el amor, el que siente el ciervo cuando observa por sus ojos